Yo le quería preguntar sobre política y fútbol porque hay un equipo en Alemania, muy de moda, además, no es el Bayer Leverkusen, no es este, no lo voy a preguntar a Villarroya por el Bayer Leverkusen, pero le quiero preguntar por un equipo que, me imagino que si le doy otro dato, que este año parece ser que ha ascendido a la Bundesliga primera, que es el San Pauli, que tiene esta mística de equipo rebelde, de equipo tal, y que por lo que leí, este año, con el tema palestino, el conflicto con Israel, ha tenido como una decisión, porque es un club que tiene mucha afición, no solo en Hamburgo, sino... Fuera de Alemania, ha tenido problemas con las peñas de fuera de Alemania. Exactamente, pues yo le quería preguntar un poco, no solo sobre este hecho concreto de las tensiones que ha tenido el San Pauli, sino la opinión que tiene de San Pauli, la ideología que hay detrás, que le padece el equipo, si va a mantenerse el año que viene en primera... Eso es verdad, le estás preguntando por su... Claro, claro. Bueno, San Pauli es un equipo que tiene una ideología más anarco-anticapitalista, no es marxista, o sea, era un equipo también crítico con la RDA en su momento, ellos son... Haber, a ver, Hamburgo es una ciudad alemana que ha tenido mucha tradición, sobre todo lo que se llaman los squatters, ¿no? Toda esta gente que se mueve con los, lo que se llaman los black blocs, es decir, toda esta gente que se movía, digamos, en el mundo anarco-sindicalista. El campo, el campo de Milentor, que es el campo donde juega San Pauli, está en el barrio de San Pauli, que es el barrio más portuario, es decir, donde es cerca del puerto de Hamburgo, que es uno de los puertos más grandes de Alemania. Y es donde, bueno, donde ha vivido siempre, pues, digamos, la gente más humilde de la ciudad de Hamburgo, que es una ciudad que ha crecido mucho, ahora incluso ciudades que antes eran ciudades, ahora Hamburgo se las ha comido. Hay que decir que es una ciudad-estado, porque Hamburgo es una ciudad federal, porque viene de la época hanseática y como Bremen, no, viene de ellas solas y un poco alrededor de la ciudad, pues son un estado federal, son un land. Y allí siempre ha habido una tradición muy, incluso fue una ciudad donde había el Partido Comunista en la época de la República de Weimar, era bastante importante, por allí se movía mucho Heinz Tellmann, que era líder del Partido Comunista Alemán. Fue una ciudad donde los nazis tuvieron problemas para ganar elecciones y demás, que siempre ha sido una ciudad muy combativa y siempre con una tradición obrera y de izquierda muy importante. Bueno, cuando llegó la República Alemana y demás, el equipo importante es el Hamburgo, es el equipo grande, que también es un equipo que venía de la izquierda, porque muchos jugadores del Hamburgo y el equipo se habían formado de lo que se llamaba antiguamente, había una liga, que era una liga paralela a la liga alemana, que era una liga que formaban equipos que pertenecían o al SPD o al TAPD, que eran equipos, pero es verdad que es el equipo grande de la ciudad de Hamburgo. Y el San Pablo era un equipo de barrio pequeño, como Rayo Vallecano, para entenderlo, pero que se hizo sobre todo en los años 60, cuando todos los movimientos de protesta y demás, pacifistas y demás, pues como la gente además aquí, había una zona de muchos ocupas, pues había pisos que se quedaban vacíos y ahí había muchos movimientos ocupas, ya en los años 70 y demás, y el San Pablo recogió, digamos, todo este sentir de la gente. Y luego, pues ha tenido siempre, pues, últimamente, pues ha entrado, hombre, para mí, a pasar de esa ideología anarquista, tampoco en la ideología UOC, porque ya ha pasado de defender determinadas luchas sociales, a la lucha feminista, colectivo LGTBI, no sé qué, y si es verdad que en su estadio siempre hay pancartas contra los nazis, o contra el racismo y demás. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, ahora ha pasado que con el tema, ya no tuvieron problemas con el tema de Ucrania, porque ellos ahí ya criticaron a Putin, criticaron a los rusos, criticaron a tal, y sí que hubo gente, pero claro, como el tema de Ucrania era un tema que generaba más bien, sobre todo al principio, pues, una, digamos, defensa de Ucrania y tal, pues, nos pasó desaparecido. ¿Qué ha pasado con el tema de Israel? Claro, en Alemania, criticar a Israel es peligroso, ¿no? El consenso general, sobre todo, lo que era la antigua República Federal Alemana, lo que era la realidad es distinto, porque la RDA nunca reconoció al Estado de Israel, y nunca se consideró responsable del holocausto, pues, la República Federal es al contrario. Y entonces, digamos, que criticar a Israel o estar en contra de Israel es algo que choca, que choca incluso para gente muy de izquierdas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sacó un comunicado a la Federación de Peñas del San Pauli, haciendo una defensa a ultranza del Estado de Israel, criticando a Hamas, criticando a los palestinos. Y eso ha provocado que, sobre todo, porque sí que es verdad que es un equipo que tiene muchos seguidores y muchas peñas a lo largo del mundo, ha provocado una ruptura total entre las peñas, digamos, de alemanas, y las peñas de fuera del mundo, donde hay gente que se ha dado de baja, porque tú puedes ser socio del club, aunque no tengas abono, son todos los clubes, puede serlo, que es gente que se ha dado de baja, gente que ha puesto de vuelta y media a San Pauli, y gente que un poco ha roto. Hay que decir que, repito, en la época de la división, era un equipo también muy crítico con la RCA, porque consideraba que era un Estado totalitario, un Estado, repito, en la ideología que históricamente han tenido los seguidores de San Pauli, buena parte de los seguidores de San Pauli, ha sido más de este tipo, acrata, antisistema, críticos, pero también críticos con el comunismo y con el bloque del este. Ellos eran muy críticos con la RDA, por lo tanto, porque se silbó cuando la RDA jugó en Hamburgo, en el Mundial del 74, pues también ellos silbaron y criticaron a la gente que venía a la selección de la RDA. Por lo tanto, de marxistas y comunistas no tienen nada, que no es una crítica, cada uno es de lo que quiera ser, pero me refiero, porque hay mucha gente, ese comunista, que le tienen una simpatía, bueno, porque sepan que también es bastante comunista la ideología de San Pauli. Bueno, lo que pasa es que es verdad que es una especie, como la Unión Berlín, en lo que era la RDA, pues es de San Pauli y la República Federal de Mar. Digamos que es un equipo muy apegado al barrio, muy apegado a la zona de la ciudad, que repito, es la ciudad más portuaria de la ciudad, y es un equipo que nunca ha tenido un presupuesto, ha jugado en primera división, no es la primera vez que juega en primera división, pero se perdonan hace mucho tiempo que no están. Y este año se da la casualidad, porque es la única vez que se ha producido, que el San Pauli está en primera y el Hamburgo en segunda. Porque si el Hamburgo estuvo desde la fundación de la Bundesliga, hasta hace siete años en Bundesliga, y nunca había descendido. Era el único equipo, porque el Bayern incluso había descendido, era el único equipo que no, y además el Bayern no era fundador de la Bundesliga, era el único equipo que no había descendido nunca a segunda Bundesliga. Bajó hace siete años y no ha vuelto a subir, y el San Pauli ha subido este año, por lo cual es la primera vez en la historia de la Bundesliga que el San Pauli estará en primera y el Hamburgo en segunda. En el tema deportivo, hombre, yo creo que va a sufrir. Es decir, ya se ha ido su principal delantero centro, que es Marcel Hartel, y bueno, es decir, tiene buen equipo, pero hay mucha diferencia entre primera y segunda división. Yo creo que es un equipo, a ver, vamos a ver el mercado de verano, qué trae, qué ficha, pero de entrada, hombre, puede pasar, porque mira, Heidenheim ha subido también, es un equipo muy pequeñito de la zona de Baden-Württemberg, y se ha salvado, incluso se puede clasificar a Europa, si mañana gana el Leverkusen la final a Kaiserlautern, pero bueno, puede hacer como Heidenheim, pero de entrada, yo creo que es un equipo, a ver, los dos que han subido, yo creo que es un equipo que igual no bajan, pero yo creo que se van a mover de entrada en la parte baja de la clasificación. Es verdad que tiene un entrenador que ha sido el entrenador más joven, el Fabian Husserl, en entrenar a un equipo de liga profesional, tenía 29 años, más el año pasado, y cada tendrá 30 o va a cumplir 31, de ser entrenador, y es verdad que ha perdido muy pocos partidos, desde que es entrenador de São Paulo, estuvo una racha inmensa sin perder ningún partido, este año lo empezó un poco más flojo, que perdió varios, pero luego ha hecho una segunda vuelta, donde creo que ha perdido dos partidos solamente. Bueno, si lo mantiene la racha, pues entonces sería campeón como el Leverkusen, pero yo creo que de entrada es un equipo que, hombre, yo creo que el objetivo que tiene es no defender la temporada que viene, pero vamos, vamos a ver, si todo es posible, pero bueno, lo que pasa es que, bueno, a mí ni me cae bien ni me cae mal, si lo digo así de claro, he estado en el campo del Milentón, también he estado en el campo del Hamburgo, he estado en todos los campos alemanes, pues, igual, si está en primera, pues bien, sé que hay mucha gente que le tiene simpatía, porque tiene esta ideología que parece muy radical y muy dexto, pero, bueno, no recuerdo, sé lo que son, no sé por lo tanto, hombre, prefiero que sean acratas, que no sean hooligans fascistas, no neonazis, eso está claro, pero, bueno, digamos que, pero ahora están más en la historia de, sobre todo, del colectivo LGTBI, porque de verdad es una zona donde hay muchos locales y muchos demás, el colectivo LGTBI, incluso el presidente, no sé si sigue siendo el mismo, pero el presidente del club se declaró homosexual, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, cada uno lo que es, y no tiene por qué avergonzarse, vaya bien que lo diga, pero están más en la lucha del colectivo LGTBI que en causas sociales, últimamente, hay que decirlo así de claro.